Lo más trending es el fútbol, todo porque el equipo Sabana Hurons, conformado por profesores y estudiantes de las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Informática de la Universidad de la Sabana, logró quedar como subcampeón del Challenge Shield Robocop tras perder ante el equipo ruso 4-3. Durante la competencia, los colombianos se enfrentaron los terceros de cada uno de los seis grupos en los que se dividieron los equipos participantes. Colombia obtuvo el pase directo para el Mundial del 2020 que se realizará en Francia gracias al desempeño de la universidad. Este Mundial de Fútbol de Robótica tiene los mismos sistemas implementados por la FIFA. Los equipos tienen en total seis jugadores, de los cuales cinco pueden estar en la cancha y el otro cumple el papel de sustituto. Un juego consta de tres partes, la primera un descanso de medio tiempo y la parte final cada tiempo de 10 minutos al igual que el descanso. En el intermedio, ambos equipos pueden cambiar de robot o hacer ajustes en la programación.